Bienvenidos a todos a Larsports y bienvenidos a un nuevo episodio en este FIFA 18 y hoy estamos con el modo carrera con Thiago Maradona ya sabemos quien es Thiago, si todo el mundo lo conoce a Thiago Maradona, el mejor jugador del fútbol argentino y vemos que nos enfrentamos a Racing Club en la última fecha a ver, técnicamente si ganamos el partido por un gol ya tendríamos que superar a Independiente en la cima de la tabla de posiciones ¿por qué? porque ellos tienen, en diferencia de gol ganamos nosotros así que no sé qué va a pasar acá, no sé cómo determinará el FIFA ya sabemos que el FIFA es medio raro para esas cosas que dicen que al final no termina ganando nadie el campeonato pero veremos qué termina pasando acá obviamente tenemos la fe porque tenemos a Thiago pero claro, es un partido complicado aunque Racing podría dejarnos ganar ¿no? para que Independiente no se haga campeón ¿podría pasar eso? podría pasar eso ¿sería desleal? sí, sería desleal pero bueno, se conocen casos de que haya pasado eso no lo estoy diciendo con Racing a ver, no quiero que me malinterpreten pero sí con otros equipos si no, es más, el mismo Boca lo ha hecho cuando se enfrentaron a no me acuerdo qué equipo por la Copa Libertadores para dejar afuera a River y terminaron sucediendo entonces se veía que el partido era un desastre ninguno hacía nada, ninguno quería marcar goles y terminó pasando eso o mismo Colombia-Perú ahí que empezaron a tocar y nadie quería hacer goles para pasar los dos ¿y qué pasó? ¿eh? ahí está se vio la charla ahí de Falcao con no me acuerdo qué jugadores con Paolo Guerrero si no me equivoco así que ha pasado así que no quiero que se malinterprete ahí vemos el equipazo ¿no? que tiene Racing Club parece ser que no está mal Lautaro Martínez que ya pegó el salto allá para Europa para jugar con el Inter de Milán qué bien, qué bien, qué bien qué bien Lautaro Martínez al Inter porque se podría haber ido al Real yo creo que no hubiese tenido minutos en el Real se podría haber ido al Atlético ya vimos lo que le pasó a Vieto que no tiene muchos minutos así que nada arrancamos el partido y ya la buena jugada es para Lisandro López y viene Triberio la encinota que creo que es uno de los mejores arqueros que tuvimos por ahora va, es el único que tuvimos con Teo Maradona pero es bueno, es bueno la verdad Lancilota oh, Lancilota Lancilota otra vez la respuesta del arquero mandando esa pelota al tiro de esquina en ese tiro de esquina se viene el centro de Ibarwell que ya no está más en la academia viene el centro para Triberio otra vez a las manos de Lancilota y atención que se viene Tiago Maradona qué va a hacer Tiago Maradona se va a meter adentro del área toca atrás ¿con quién? con González y gol de Argentinos campeón no sabemos qué va a pasar no sé qué va a pasar todavía con este argentino no sé qué va a pasar con este con quién va a salir campeón pero técnicamente tendremos que ser los campeones nosotros porque tenemos más diferencia de gol finalmente somos los campeones pero bueno como dije el FIFA tiene sus locuras y sus bugs y no sé qué va a pasar gol de González gol buena asistencia de Tiago Maradona que sin duda se va a llevar el trofeo al mejor jugador del torneo segundo gol para Nicolás en esta competencia está para Triverio y en la tercera que se pierde el ex jugador de Unión de Santa Fe Nelson Acevedo buen pase para Ibar buen disparo terrible la respuesta de Lancilota atención que nos están pasando por arriba pero bueno el gol lo marcamos nosotros otra vez el disparo de Zurda de el colombiano y buena ahí con las uñas se dejó crecer las uñas Lancilota pasamos al segundo tiempo si viene bueno el freno de Maradona aplica otra vez el freno sigue Maradona 3, 2, 1, punto dispara Javi García manda esa pelota al corner para que se atire la esquina y atención que es la última atención que es la última intentamos despejar le queda ay, 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 ay Lancilota 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 termina despejando ese balón atención que Argentinos puede ser campeón que va a pasar que va a pasar a ver hay festejo no hay festejo que pasa festejamos demasiado no festejamos el público está muerto no no hay festejo hay abrazos pero no festejos los de Racing se quieren ahí como morir ganamos o no ahí me puede decir si ganamos o no somos campeones o no no veo que estén poniendo las cosas para festejar a ver no no hay festejo no hay campeonato parece ser que no no ni siquiera ponen quién sale campeón obviamente Maradona ganó ahí no ponen a Maradona como en el equipo de la competencia no sé por qué lo ponen a Pisculich así que todos contentos con eso pero ganamos la bota de oro pero nadie nos dice si salimos campeones o no o sea ni siquiera lo ponen independiente como campeón bueno a eso me refería con los bugs y las cosas raras de este FIFA y atención que vamos a jugar nada más ni nada menos que la final de la Copa Libertadores de América como es la canción de la Copa Libertadores suena la de Tiroli pero esa es la de la Champions de Champions bueno igual ¿esta la final? no, no es la final bueno ya se los he expolido a ver no me acuerdo sí, sí era la final era la final ¿cómo no va a ser la final? ahí está sí, 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 sí muy bien Lars Kort muy bien ¿cómo recuerda su cerebro? pasa que miren yo les voy a contar estuve sin grabar dos días y totalmente alejado de las redes sociales y del internet debido a que bueno en realidad tres días porque el domingo ya había dicho que iba a subir los videos o sea cuatro días porque ya el sábado fue la última vez que toqué el internet porque el domingo me levanté medio mareado después del casamiento que les dije que tenía el lunes me levanté con vómitos vomité como ocho veces en el día así que fatal estaba todo mareado todo vomitado todo asqueroso y ayer tuve que ir al médico porque me dolía todo el cuello toda la zona cervical todos los hombros me movía para un lado me dolía me movía para el otro me dolía me quedaba sentado me dolía y así que nada tuve que ir al médico finalmente no tenía nada era solo por los vómitos porque vieron cuando ustedes vomitan tiran como el cuerpo tiran toda la espalda para atrás y ahí le largan y largan el cuello para adelante como que le da un un latigazo ahí tiran todo entonces a mí me duele después de vomitar al otro día me dolía todo el pecho y todo por eso por hacer el movimiento ese así que nada me tuvieron que dar una pastilla para dormir del dolor que tenía era increíble así que nada vamos a ver cómo le va a Thiago Maradona en esta final de Copa Libertadores antes de dar el salto a Europa sí seguramente ya después de esto nos vamos con Thiago Maradona que empezaba empieza a demostrar lo que vale pero su pierna derecha total no está afilada porque sabemos que Thiago es zurdo otra vez el disparo y pasa tan cerca el disparo de Maradona que no lo puede creer Berti se viene otra vez Maradona sigue Maradona 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 bueno la respuesta y atención que se viene Gustaldo 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 para Lireas 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 ay 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 mamma mía casi Lireas nos marca el gol y me daría mucha bronca perder contra contra estos equipos que no están licenciados y son jugadores que no existen me daría demasiada bronca y atención que si viene Jardelino Jardelino la intenta parar Machi y Lanzirota Lanzirota termina atajando esa pelota y se viene Maradona sigue Maradona se metería Maradona Maradona y está Maradona y está Maradona su brazo Maradona me voy a ir de este equipo me voy a ir de este equipo al final de la temporada porque es increíble no lo puedo creer atención que si viene de senda el centro viene para Lireas la va termina sacando si quieres jamás atención que Argentina campeón después de más de 30 años el equipo de 30 años a ver del 85 fue la última vez y acá estaríamos en 2019 ya hago cuenta me llevo 4 más 20 son 34 años miren ahí mis matemáticas todos cálculos rápidos una calculadora en la mente tengo después de 34 años argentino vuelve a ser campeón de la Copa Libertadores de América y todo gracias a quien todo gracias a Tiaguito no sé por qué me atoco el pecho y si yo no sé Tiago no sé Tiago sería todo tan divertido yo creo que si fuese futbolista también haría YouTube ¿por qué? a ver primero tendría mucha más repercusión ser futbolista y tener un canal de YouTube y más siendo Tiago Maladona uno de los mejores jugadores del mundo ya creo yo lo sé qué piensen ustedes por ahí todavía está un poco infravalorado porque está en la línea argentina como FIFA FIFA claro ahora sí ahora tenemos más 90 de media pero yo creo que si estuviésemos en Europa tendríamos ya no sé 150 de media porque claro infravaloran al fútbol argentino pero bueno yo creo que sería YouTuber yo seguiría a YouTubers futbolistas no sé cuántos juegan yo conozco uno solo al al irlandés que una vez subí un video jugando contra su plantilla en 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 Squad Battles pero no sé ustedes sería YouTuber yo sí yo sinceramente sí ¿qué quieren? sería como de Hortido me seguiría más gente no sé podría hacer retos si hay algo que me encantaría es hacer retos con futbolistas pero bueno primero soy un pequeño YouTuber que dudo que aunque podría mandar ¿no? bueno lo voy a pensar lo voy a pensar mandar ahí al mail de clubes por lo menos acá de mi ciudad a ver si quieren grabar conmigo dudo que quieran pero quién sabe uno nunca sabe y nada vemos ahí Argentino Junior gana la Copa Latina y obviamente Thiago Maradona se lleva a todos los reflectores porque fue el mejor jugador sin duda de la competencia y de todo el año estoy esperando mi bota de oro ahí está Maradona Argentino fue nombrado el mejor de la competencia en Copa Latina bueno me alegra que les haya gustado mi pequeño rap no con Maradona en el capítulo pasado como ya les expliqué el rap es algo que a mí me encanta vivo rap respiro rap escucho todo el real rap tiro freestyle no todo el día pero sí todos los días soy bastante constante tengo un nivel normal normal así que nada me alegro que les haya gustado y eso lo hice en dos minutos o sea imagínense lo que podría hacer en 10 sería cool ahí me pusieron si tiras un doble tempo serías como Trueno no papá para ser como Trueno tengo que tirar triple tempo porque lo que hace Trueno sobre las instrumentales es increíble respetos a Trueno me parece alguien bueno o sea tiene apenas 16 años imagínense tiene toda una vida por delante para progresar aunque estoy viendo que ya varios raperos se están retirando entre comillas de la batalla se están centrando más en su música me parece bien se terminó el quinto varios de los del quinto están haciendo eso Asesino dijo hace poco que le gustaría empezar a centrarse más un poco en su música yo creo que que nada ojalá puedan hacer las dos cosas porque Asesino me parece brutal el mejor del mundo Echo me parece que si sigue mejorando se puede meterse entre los mejores de Argentina del mundo ya es diferente Lit Kira me parece una bestia en lo que hizo ahora en España brutal y bueno nada son algunos de los que están diciendo que se quieren retirar Trueno ahora también está sacando música no me parecen muy buenos los temas de Trueno las cosas como son pero bueno y ahora mismo rapidito así tres Kira que va y viene se mete en batalla de vez en cuando y nada esto es todo por hoy muchas gracias a todos por ver este video no te olvides dejar tu like si te gustó en el caso que te olvides poner en la caja en los comentarios así podemos modificar esas pequeñas cosas que a ustedes no les gustan no te olvides suscribirte al canal para ver más contenido así compartir con tus amigos para seguir creciendo activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un video nuevo no te olvides sonreír entre las adversidades compartir con tus amigos ya lo dije ser feliz ante todo no me acuerdo como era eso y nada muchísimas gracias a todos de corazón les mando un abrazo y un saludo